Muy bien, para nuestra próxima canción vamos a utilizar ritmo de balada molero. Este consiste en un golpe hacia abajo, uno hacia arriba, tapa y un nuevo golpe hacia abajo. Es decir, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Practicamos y practicamos, vamos a utilizar la mayor, re mayor y mi séptimo. Esos serán los cambios que vamos a utilizar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es practicar esos cambios. Hacemos nuestro ritmo, algunas veces en la mayor, pasamos a re mayor, a mi séptimo y regresamos a la mayor. Cuando lo podamos hacer de uno en uno, estaremos listos para practicar nuestra canción. La mayor, re, mi séptimo y la mayor. Ánimo. Cuando esté listo, entonces empezaremos con nuestra canción, que dice así. Otra noche en Cartagena, pero contigo, los luceros y la luna irán conmigo. Un cochero, chambaconero, nos llevará entre balcones, calles, rincones, de su vida colonial. Caracoles y corales formarán un sendero tapizado hacia el mar. Luego en la playa, sin atarraya, te pescaré. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena besaré. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena besaré.